«Ay libertad, ay libertad, y unes a erak multiplier, el joven». «Ay libertad, ay libertad, ay libertad, ay libertad, y unes a elakpose en aground y studio». «Ay libertad, ay libertad, Tú me hiciste iré, tú me hiciste iré, y me sonido, y rota, me estaba dando a mi corazón, tú me hiciste iré, y me sonido, y rota, me estaba dando a mi corazón, tú me hiciste iré, y me sonido, y rota, me estaba dando a mi corazón, tú me hiciste iré, y me sonido, y rota, me estaba dando a mi corazón, tú me hiciste iré, y rota, me estaba dando a mi corazón, tú me hiciste iré, y rota, me estaba dando a mi corazón, y la gloria, la que me tomaría, y era una zarza en la que muy se veía, y luego les sabía, y no se consumía, y luego les sabía, y no se consumía, pero era goleado, y era una zarza en la que muy se veía, pero era goleado, pero era goleado, y luego les sabía, y toda judgments y todo era goleado, y ahorita la que muy se veía, y ahorita la que comenzó es un final comes for themoney, Yo iré, no te niegué, no te niegué, yo iré con el sur ahora. Y ven, 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 ven en el pibiturido. Y ven, 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 a poder atterme. Ven, 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 ven. A poder atterme, y a poder atterme, a poder atterme. Y amore la fe y apoderate, amore la fe de todo mi ser, y en esta noche la gloria es para Dios, y en esta noche la gloria es para Dios, amore con la eternidad, y para Él. Y en esta noche la gloria es para Dios, amore con la eternidad, y que glorioso es andar con Él, y que glorioso es andar con Él, y en mi paso mirará, y así me llevará, y que glorioso es andar con Él. Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, y en esta noche la gloria es para Dios, y en esta noche la gloria es para Dios, amore con la eternidad, y así me llevará, y así me llevará, y así me llevará, y así me llevará. ¡Gracias! 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 Al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, a la Espíritu de Dios. La gente dice que somos los locos de esta ciudad, la gente dice que somos los locos de esta ciudad. Porque andamos con la vida, predicando la verdad, porque andamos con la vida, predicando la verdad. Yo conozco para probar, voy a usar amantando. Yo vine a buscar y juego del altar. Y juego santo del altar. Juego santo del altar. Yo vine a dar a Dios. Y dale el avión de vida. 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 Bienvenido, Espíritu San. Bienvenido, Espíritu San. Bienvenido, Espíritu San. Bienvenido, Espíritu San. Sale fuera la broca. Sale fuera. Sale fuera. Sale fuera. Y en el nombre de acaso. En el nombre de acaso. Se va fuera. Sale fuera. Y en el nombre de acaso. Se va fuera. La santería. En el nombre de acaso. Sale fuera. Todo demonio. En el nombre de acaso. Se va fuera. Yo quiero más poder, yo quiero más poder Del poder que te encoste Plim, 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 plimb Y ay, 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 qué voy a hacer Ay, 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 qué voy a hacer Y este juego que te encoste Este juego me te coste Se me dio, se me dio Se me dio por el bebé Se me hay, se me da miedo Te me coste el tejo de la vida Alaba de mi hermano Alaba de mi hermano Alaba de mi hermano Alaba de mi hermano Libertad, libertad, alegrito de Dios Se metió la victoria de Dios Se metió la victoria de Dios Venido, venido a vos, pero todavía me quedan juegues Todavía me quedan juegues Todavía me quedan juegues Juego, juego del Señor Se metió la gloria de Dios Solo muerto no le agaba Solo muerto no le agaba Solo muerto no le agaba Alaba de mi hermano Alaba de mi hermano Alaba de mi hermano Solo dale la libertad Solo dale la libertad Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Así, así, así Así se agaba Dios Aquí está el pueblo de Dios Que graba todo Aquí está el pueblo de Dios Y dentro del tren Ya está aquí Dentro del tren Ya está aquí Y dentro del tren Y así, así, así Así se agaba Dios Así, así, así Así se agaba Dios Y después El Espíritu Santo Dígame Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve en esta iglesia Se mueve, se mueve Se mueve en este pueblo Solo dale la libertad Y libertad Libertad, 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 libertad. Saluda la libertad, saluda la libertad. La gloria de Dios Saluda la libertad Saluda la libertad al espíritu de Dios así será bandido 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 el espíritu de Dios hoy se rompe la cabeza 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 la libertad yo lograré la libertad yo lograré la libertad yo lograré la libertad ahí está ahí está ahí está el poder de Dios ahí está ahí está que se vaya a ser que se quede el poder de Dios que se quede el poder de Dios, que se quede el poder de Dios. Corre, corre, Santa María, que haya viento en el sur, corre, corre, mi revolución. Ahí está, ahí está, ahí está la gloria de Dios, ahí está, ahí está, ahí está la gloria de Dios. Venciendo con poder, venciendo con poder, venciendo con poder, venciendo con poder, del poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Sem Bears Go, Sem Bears Go, Sem Bears Go, Sem Bears Go, Sembes Go, Sem Bears Go, Sem 70, 65, 65, 65, 66,所有 li, care, mucho rain, días, cada año salvo, crimen de Dios, entonces voy a vivir que día más, cada año salvo,uru yודע con poder, de Dios ya está aquí. Y que no hay que mar, y que no hay que mar Y en el hombre del Jesús, en el hombre del Jesús Se metió en la gloria de Dios, se metió en la gloria de Dios Se metió en los ojos al poder Bienvenido, dale la bienvenida Dale bienvenida, dale bienvenida Bienvenida, dale bienvenida Bienvenida, dale bienvenida Hoy se rompe maldición Hoy se rompe la pantalona En el hombre del Jesús, en el hombre del Jesús Y en el hombre del Jesús, en el hombre del Jesús ¡Como ya, como obue, acís lo oló! ¡Coló la libertad! ¡Alepí y todo el día, alepí y todo el día! ¡Alepí y todo el día! Directo que se mueva La gloria de Jehová Caiga en este lugar La gloria de Jehová Y esta iglesia Porque Dios está aquí Y esta iglesia Porque Dios está aquí La gloria de 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 Dios está aquí A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y quien es el que vive Y quien es el que salva Y quien es el que bautiza Y quien es el que viene Ayúdame, 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 ayúdame Y todo lo que repite Vamos a la broma, la broma, la broma, la broma, la broma El diablo se equivocó de casa Y todo lo que repite A la broma, la broma, la broma, la broma, la broma ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, mira el derramamiento del Espíritu Santo El derramamiento de un aceite fresco en esta hora Remamos, ayúdame Ay, Dios pone aceite nuevo en esos horas Y todo lo que repite Ahora es tiempo de prestigiar Vamos Ay, Dios aquí no lo cargas esta noche Nos vamos a ir bofitos La gloria es para Dios Solo solicitando el bonde Solo solicitando el bonde A tu nombre gloria Quizá no sea digno de estar en este lugar Pero a tu nombre gloria Dios aquí no lo cargas esta noche Solo solicitando el bonde 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 Yo no soy calmamente No solicitando el bonde Y a Dios que adora Soy calmamente Viéndote Nacias por la vida de tus siervos Y tus siervos En la vida de tus siervos Bendigan a los pastores en mi casa, Dios, fortalece el mar, fortalece a tu hijo, Dios, solo tú sabes cómo han llegado a este lugar, que a veces de humilde tenemos que llegar y sonreír, cuando a veces nos morimos con él, con Dios, tenemos que levantar las manos de los negros, salimos con nosotros y necesitamos esas fuerzas, vení a tu pueblo, Dios, que me diga Dios, que me diga Dios, ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si son tus días palabras de vida eterna, y yo siento que alguien me toca, y yo siento que alguien me toca, y siento que soy la mano del Señor, cuando me siento desamparado y oprimido, y cuando siento que mis horas flores, tú no me oyes, y de momento siento una mano sobre mi hombro, y al voltear hacia o sea, que me toca, y a aquel que me toca, me miró, no debo hablar, e me pregunto quién será, y yo siento de él, alguien me toca, y yo siento de él, alguien me toca, Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que alguien me toca Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz Siento que alguien me toca y siento que yo la paz El Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!